¡Cinco! De chica en chica, de chica en chica Pretendo no acordarme de tu amor De chica en chica, de chica en chica Pretendo conseguir algo mejor ¿Por qué tú quisiste terminar? ¿Por qué tú me quieres olvidar? ¿Por qué tú no quieres perdonar jamás? Si yo no puedo verte lejos de mí No vivo cuando pienso que te perdí ¿Por qué te conocí? ¿Por qué me fijé yo en ti? ¿Por qué tú no quieres perdonar jamás? ¿Por qué tú no quieres perdonar jamás? ¿Por qué tú no quieres perdonar jamás? De chica en chica, de chica en chica Detendo distraer mi corazón De chica en chica, de chica en chica Yo busco nuevamente una ilusión Al fin sé que no te encontraré Al fin sé que no te olvidaré Al fin sé que nada sin tu amor sé Yo no puedo verte lejos de mí No vivo cuando pienso que te perdí Porque te conocí, porque me fijé yo en ti Me fijé yo en ti Al fin sé que no te encontraré Al fin sé que no te olvidaré Al fin sé que nada sin tu amor sé Yo no puedo verte lejos de mí No vivo cuando pienso que te perdí Porque te conocí, porque me fijé yo en ti No vivo cuando pienso que te perdí Porque te conocí, porque me fijé yo en ti Me fijé yo en ti De chica en chica, de chica en chica Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos Cumbiando el Mundo Baila** ¡Baila, baila, baila!